Alberto, 42 años, dueño de un fruber, madruga a la plaza de mercado, se pone tapabocas pero no se lava las manos con frecuencia, todo lo paga en efectivo, toca las frutas, las verduras, Alberto no lo sabe pero llevó el virus al barrio y Sonia que compra en el fruber lo llevó a su casa, así como Carlos y Miguel, más de 90 familias están contagiadas. Alberto, ¿por qué no te lavas las manos con frecuencia? Su excusa, ya me lavé las manos esta mañana, tus excusas ponen en riesgo tu vida y la de muchas personas, aprendamos a convivir para poder vivir, el futuro es de todos, Gobierno de Colombia.